Tenemos el problema de que la maleza, más precisamente el pasto cubano, ya está llegando a los tres metros de altura. Y esto es una zona donde de tarde, donde ya empieza a haber falta de luz, es un lugar donde ya no se puede transitar. La gente tiene que ir por donde obviamente haya luz, y aquí no hay ese tema. Están expuestos a que salgan y les roben, además de que hay gente que viene desde afuera a tirar la basura también, carnicerías, pollerías, y bueno, ustedes verán, hay muchos animales sueltos también, y animales en descomposición, en mal estado. Así que esto es a metros, a metros de donde está el pavimento ya comienza este drama, ¿no? Porque acá al frente es un espacio público que supuestamente está destinado a una plaza. Pero miren el pasto, ya tiene tres metros de altura, y si no es más, algunos ya tienen cuatro. El pasto cubano. Bueno, y la basura está ahí al costado, no, 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 es inaudito que nosotros nos hagan el pavimento y nosotros mismos tiramos la basura sobre el mismo pavimento, no, 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 parece que es una cosa de locos, ¿no? ¿Cómo es la iluminación acá en la zona? Bueno, el tema de la iluminación es, donde está el recorrido del colectivo tiene luz blanca, y a partir de donde acá se acaba el pavimento, que estamos nosotros acá, para allá pusieron recién nada más que cuatro o cinco faroles con luz amarilla, y después para el lado de las tipas es una oscuridad total, estamos en una tierra de nadie, en este lugar es tierra de nadie, así que las señoras, los chicos que vienen de la escuela de tarde, es terrible, terrible. Hay muchos los hechos de inseguridad que se sufren. Sí, cada nada se suceden y se están sucediendo, aparte que vienen a esconderse, a tomar, a drogarse, que es un lugar que ustedes recorren más enseguida, es un lugar que no se puede, no es justo que nuestros vecinos sufran esto.